Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en México no existe un banco de datos sobre las mujeres que han sido atacadas con ácido, pero algunas cifras indican que al menos son 3 mil 354 mujeres las que han sido víctimas de estos crímenes durante los últimos 12 años y que la mayoría de estas agresiones fueron perpetradas por hombres, por lo que al menos 270 mujeres al año fueron ingresadas a algún hospital del sector salud por agresiones con sustancias corrosivas o productos químicos. Las mujeres que sufren ataques con ácido o cualquier sustancia química y sobreviven luchan por sus vidas, aún después de que sus heridas logran sanar, ya que estas duran por el resto de sus vidas y dejan secuelas físicas y sobre todo psicológicas. La intención de sus agresores es marcarlas y desfigurarlas y con ello robarles completamente la identidad. María Elena Ríos, Carmen Sánchez, Esmeralda Millán, Elisa Xolalpa y Leslie son algunos de los rostros que materializan en carne viva la violencia en contra de las mujeres. En ellas es posible reconocer nuestra historia, nuestros miedos, los abusos que todas hemos sufrido en este sistema de justicia patriarcal, las injusticias y el largo caminar por transformarlas. En ellas quienes lograron que con su resiliencia convertir sus cicatrices en muestras de supervivencia en un camino de lucha por un efectivo acceso a la justicia. En ellas que recuerdan todos los días los esterotipos, la violencia de la que somos objeto por sólo el hecho de ser mujeres y la necesidad de una verdadera transformación. Por eso es que estamos aquí, para que cese el clamor y hagamos realidad las legítimas demandas de las mujeres. Agradezco a mis compañeras y compañeros por apoyar esta gran demanda ciudadana que forma parte de un paquete de 19 iniciativas a favor de las mujeres y sobre todo en contra de todo tipo de violencia. Vivas, libres y sin miedo, ni una más. Y por cierto, Calderón sí sabía, García Luna siempre ha sido de la mafia del pan. Es cuanto.